Paparapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap de los electrodomésticos en español En la casa hay muchos electrodomésticos Si queréis conocer los que están en la cocina podéis ver el otro vídeo que hemos hecho Estos son los electrodomésticos para la ropa La lavadora que lava la ropa Y la secadora sirve para secarla Tenemos la plancha que sirve para planchar Alisar la ropa Hay otros electrodomésticos que ayudan a limpiar Como la aspiradora para limpiar el polvo Para aspirar el polvo Tenemos también muchos electrodomésticos Para el entretenimiento Como la televisión En el despacho está el ordenador Que nos sirve también para trabajar En Latinoamérica el ordenador se suele llamar La computadora Cuando el ordenador no es fijo Es un ordenador portátil Se puede llamar así El portátil También son electrodomésticos El teléfono móvil El teléfono móvil O celular Y la tablet La videoconsola Que sirve para jugar a videojuegos Y una cosa Que ya casi no tenemos en casa Son los reproductores El reproductor de DVD El reproductor de CD El reproductor de CD De música Son los aparatos que reproducen Hacen sonar O ver los dispositivos de audio y video Lo que sí seguimos utilizando Es el altavoz Un aparato que permite Que se escuche más alto En el baño podemos encontrar El secador Que sirve para secarse el pelo O la plancha del pelo Que sirve para alisarlo Los hombres suelen tener La maquinilla de afeitar Y puede que también tengamos Un cepillo de dientes eléctrico Otro electrodoméstico Que todos tenemos en casa Es el calentador Que sirve para calentar el agua Y así ducharnos con agua calentita Y en verano Cuando tenemos calor Podemos enchufar El ventilador O poner el aire acondicionado Madre mía Que cantidad de electrodomésticos Nos hacen la vida más fácil Vamos a repasarlos La lavadora La secadora La plancha La aspiradora La televisión El ordenador O la computadora El portátil El teléfono móvil O celular Y la tablet La videoconsola Los reproductores El altavoz El altavoz El secador de pelo La plancha del pelo La maquinilla de afeitar El cepillo eléctrico El calentador El ventilador El aire acondicionado Pues eso es todo amigos Ahora ya sabéis Todos los electrodomésticos Que tenemos en casa En la descripción del vídeo Tenéis un enlace A la web Con más material didáctico Para aprenderlo Fichas Juegos Y ejercicios Para repasar Un saludo amigos Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!